...de Inter Luanda encaró a Kaiser Chips de Sudáfrica en el primer cotejo de la final de la Recopa. El club de Johannesburgo se fue en ventaja a los 20 minutos. Varios errores del cuida vallas con Betocala le dio la oportunidad a Luque Yuculi de poner a Chips al frente. Inter Club logró la paridad 7 minutos más tarde con el delantero Esengo. La cristalización del tiro libre directo se convirtió en su sexto gol en la campaña de la Recopa. Vale la pena observarlo de nuevo. Un golazo. La contienda se deterioró en el segundo tiempo y el colegiado de Tanzania, Abdul Cadero Mar, tuvo que amonestar a seis jugadores y expulsar a uno en un espacio de 20 minutos. Fue el defensa del Chips Isaac Mabotza quien vio la roja por su encontronazo al alero del Inter-Miranda. Mabotza finalmente recibió el mensaje. Inter Club presionó por el gol ganador. A pesar de 16 goles en sus últimos cuatro partidos de local, no pudo en esta ocasión encontrar la red. Marcador final en la citadela, uno a uno. Inter-Miranda viajó a Johannesburgo para el partido de vuelta de la final. Con un importante gol de visitante del primer encuentro, un empate sería suficiente para Kaiser Chiefs obtener la recopa. La emoción en el estadio donde 43.000 aficionados murieron en el tumulto en un partido de liga en el pasado mes de abril. El partido fue para un solo equipo. Chiefs dominó el juego y fueron solo las heroicas intervenciones del arquero del Inter con Beto Cala. Y algunas jugadas que no supieron cristalizar, que no le dieron al equipo africano una victoria confortable. Demasiado cerca por un buen rato. Pero en el tiempo de preposición, el defensa del Inter Club Francisco de Asís cometió falta sobre Steyton Friedrichs. El sudafricano se las ingenió para convencer y fue así como se convirtió en pena máxima. El defensor de Malawi, Patrick Mabedi, fue el encargado del cobrado. Y a pesar del envío, la pelota entró. Y le dio a su equipo la victoria de 1 a 0 en la noche. El marcador global, 2 a 1. Corazones destrozados para Inter Club de Angola, mientras que Chiefs agregaba la recopa a la copa de la liga africana que ganó una semana antes. Una victoria histórica ya que Kaisa Chiefs se convirtió en el primer oncero sudafricano en ganar la copa Nelson Mandela.